Es una cosa grande tu amor, es algo que no puedo explicar es algo con distinto sabor que me arrastra hacia ti cada vez más no existe nada igual que este amor seguro que no puede existir tu sabes que prefiero morir a perderte y no tenerte más junto a mi y que grande lo que yo siento se queda pequeño el cielo y nada en este mundo contigo, contigo, contigo se podría igualar Es una cosa grande tu amor, es algo que no puedo explicar es algo que no tuve jamás, es algo ideal, algo muy grande Tú sabes que prefiero morir a perderte y no tenerte más junto a mí Sí, qué grande lo que yo siento se queda pequeño el cielo y nada en este mundo contigo, contigo, contigo se podría igualar Es una cosa grande tu amor, es algo que no puedo explicar es algo que no tuve jamás, es algo ideal, algo muy grande Algo muy grande, algo muy grande Es algo que no pienso en el mundo contigo, carajo en la agenda